¿Qué es el crítico iconoclasta? Que hoy estamos en una fase de cacofonía, literalmente cacofonía, de propaganda barata, ya no tenemos intelectuales, en eso no estoy de acuerdo contigo, en esto sí, en aquello, no hay debate, todas son mentadas de madre, de linchamientos, se ha degradado mucho, sinceramente, no solamente la intelectualidad, no la estoy viendo. Y yo creo que lo peor que puede suceder es el pensamiento único. ¿Por qué razón? A nivel de teoría de juegos. Y si te equivocas, pues arrastras a todos. No puede haber pensamiento. Tiene que haber crítica. Debemos fomentarla. Pero ese tipo de crítica, de crítica racional, cartesiana. Dudo, pienso, luego existo. No puedes existir, sino dudas. Y ese es lo que propongo como crítica, crítica cartesiana. No la crítica nihilista, destructiva, iconoclástica. Chau.